¡Ello, ello, ello familia! Sean todos bienvenidos al canal de Cuatro Barras y a la sesión de vlogs de Sebas Arias. Hoy les tengo preparada una sorpresa de kilo. Vamos a estar con el man que hace el paso del robot, que es flamante tercer puesto de la final internacional de Red Bull, Batalla de los Gallos 2018-Argentina. También es bicampeón de Red Bull Colombia de los Gallos. También ha estado en numerosos países. Yo sé que ustedes ya saben quién es, entonces no vamos con Rodeo. Vamos a hacer el Graffiti Tour con Camilo Ballesteros, a.k.a. Balleste. Sí, señores, por acá vamos saliendo para Casa Colacho. Les voy a compartir acá las redes sociales de la encargada de este tipo de tours por la Comuna 13 con mi hermanito JH que va a ser el guía turístico. Entonces ya voy a arrancar para la Comuna, entonces les iré contando todo lo que sucede y cómo funciona esta experiencia del Graffiti Tour. Bueno, también les tengo un reto a mis seguidores de Cuatro Barras, que si este video llega a más de 10.000 reproducciones en una semana, me voy a pintar el pelo del color que ustedes decidan antes de irme a España. Entonces ya saben, el reto es 10.000 reproducciones en una semana. Vamos a ver si están activos en el canal de Cuatro Barras y lo logramos llegar a las 10.000 reproducciones y con eso cumplir mi reto de pintarme el pelo del color que ustedes digan. Bueno, entonces ya voy a terminar de arreglarme para arrancar para la Comuna. Ya estamos por acá con E.K.J. y el Camilo Ballesteros con el Skill. Vamos a empezar a hacer el Graffiti Tour. Ya estamos aquí en la estación de Metro San Javier. Vamos a coger el integrado. Camino a la Comuna. Por allí también está E.K.J. y la Aliendra, el Manny, todos Horner. Bueno, estamos por acá ya en la 13.000 de Graffiti Tour. Vamos a la suerte de la Comuna. ¿Qué tal, señor? ¿Sí? Eh, eh, eh. ¿Cómo te gustó, madre? No somos gringos. Espera, espera, espere, dame un instante. Vamos a buscar pistoleros. Sí, sí, pistoleros. ¿Cómo se va el pistolero? ¡Ta, ta, 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 ta! Solo desde lo alto. Desde plancha en techo. ¿Ya? ¿Ready? Otro y la otra. En la casa me ha quedado con el pistolero. ¡Vamos a jugar! ¡Con eso! ¡Vamos a jugar con eso! ¡Aquí a todos! Bueno, seguimos por acá, por la 13. Estamos lo más arriba posible de las escaleras. ¡Gi, gi! Entonces, la experiencia del Grafitur con Vallese, con Manicomio, con Skill, con Marine, con el Arias. Ayer está el libro de la comuna. Los que no hayan venido a hacer Grafitur se los recomiendo, muy buena experiencia, algo salirse de lo típico, de ir a visitar lo típico de Medellín, sino que vengan por acá a la Comuna 13 y se disfruten esta gran experiencia. Ya llegó tu fin, sigo siendo el kin, influenciando en mis canciones y compites contra mí, muestra tus cojones, ven y súbete este rin, endosa el salto, no querrás saber de mí, tiene grata falso que te pasa, el movimiento blanco y va sonando hasta tu casa, no le tire a nuestra raza, evidencia cierta de que eres un guasa guasa, hoy abogas porque todos te rechazan. Lo que rechazan dicen como una plaza, mientras que el italiano no se coge y no complementa, ¿qué pasa? Bienvenido mi gente a mi casa, en la batalla de Red Bull, hoy se pasea por mi casa, digo lo que digo, también mucho improviso sigo, porque si estoy enfermo esto sirve como alivio, me filmas con tu iPhone mientras yo sigo cantando, junto a Camus Bach, M13 y el gallo ha llegado. Espérate que yo vengo pa' romper antipop, en la Comuna 13 mucho graffiti y hip hop, ya tú sabes, dirás conmigo, tengo la gop, yo tengo esa mierda entonces como el monólogo, lo to' tonto, den, fuck den, el que no jueguele al arte, el arte aparte al arte, Marte, la pista puede el estandarte, no importa, que aquí hay hermanos compartidos por el arte, compartidos por el arte, otros que han partido porque no han partido en este partido se imparte, yo sé que no has entendido aparte de lo que se hace aquí, es aquí, hasta cualquier parte, hasta en Marte, cuando yo rapeo hermano, alcanzo a ver como los marcianos levantan la mano y dice, oh shit, el colombiano, lo hace demasiado press, agarine we out, de donde llegamos, por allá están los graffiti, algunos que son memoria, algunos que son legendarios, otros historias, pero hay algo que no se puede negar y es que la verdad es el lugar que está más rayado de Colombia, igual que manicomio que allá viene men, la gente puede comprender que se hace con mucho nivel, él se llama la atención por allá, pero yo también, están grafiteadas las paredes, él se grafitió, huele a piel, observa lo que él viene con la tinta en el rostro, se mueve la liendra, se mueve el monstruo, igual que yo bro, así que todos free, a ver, y piquen we out, Medellín, como una 13, solo free, solo free. Zona 496, Nodercase, M13, Moore de What The Case, celebrando con todos los en sí, bienvenido homies, la 13 SM de G, un saludo para Kone, el que le mete los graffiti junto a su brother Jacentone, tenemos varios raperos, y es por eso que en la zona lo acojo, también yo los esmero free, porque aquí sigue creciendo, este movimiento Black Grey, nuevo cuento, esto es real, no lo voy a negar, bienvenido homies, aquí van a celebrarlo, man, váyanse llegando a la neta, que aquí estamos vacilados desde sabaneta, hasta cualquier punto del planeta, tirando free, ahorita me voy contento con una camiseta, yo no me puedo vivir sin ella, estamos por aquí casi que tocamos las estrellas, cuando alzas la mano y no estás en YouTube, eso lo salpa la terraza, vas así, toco una niñez, es casi en el cielo, así que ven para acá, graba mi cara, caramelo, nadie me para, pana, ni el suelo, por eso estamos haciendo esto y aquí nadie queda atascado en anzuelos, el pana que allá graba y tiene una gorra azul, está parchado, el de azul y la mona a su lado, sentada con una camisa que dice USA, no sé si también es de allá la chica que la usa, yo no soy, yo no soy de Estados Unidos, porque no sé si lo han entendido, no soy de Estados Unidos, somos colombianos, y si Donald Trump nos pone un muro aquí, pues lo grafiteamos. Y que nos deje full, a la cuenta de tres, vamos todos, todos, grafiteur, grafiteur, en el grafiteur, estamos reprochados en el grafiteur, en el grafiteur, en el grafiteur, soltándonos un grafiteur, en el grafiteur. Bueno, mi gente, de verdad, muchísimas gracias por estar todos por acá, espero que les guste lo que vamos a hacer a continuación. Este tema se llama Medallocity, es compuesto por el socio y narraba muchas cosas de lo que que vivimos acá, cada día, en una época que fue muy hostil, pero gracias al Padre ya se respira mejor todo. Ey, ya saben mi gente, Zipzap, Skills, ahí desde la Comuna 13, invitados para Magical Surge y el grafiteur acá en la Comuna 13, hay mucho arte, estamos con balleste, con manicomio, entre arte, freestyle y mucho graffiti, ya saben, en Medellín, esto es de nosotros, invitados siempre, sí, ¡ah! Y no tiene viejo, no colaboras en la casa, no queridas, te levanto a restarte y trate todo. Tú eres el mejor, eres mejor. El mejor de estos jugadores 3 me�os repvedo. Mano de cárcelale meично. ¡Vamos! 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 Con plátano. ¡Vamos! ¿Qué se dice? ¡Vamos! ¡Vamos! Piscina, jacuzzi, no lo disfrutan. Piscina guiglable. La disfrutan como si fuera la última con los redes. ¡Bel! Seguimos por acá en el Graffiti Tour. Estamos en las famosas cremas de Mangoviche de Doña Consuelo. Míticas cremas por acá en el Graffiti Tour. Gran experiencia con el Mani, con el Vallese, con el Skill, con Marín. Fuimos por acá en las cremitas de la Madre Consuelo. La mejor es cremas de la ciudad de la Comuna Tene. No se la pueden perder. Cuatro. Ya saben, un nuevo vlog acá en Graffiti Tour. No se lo pierdan. Ya saben que tenemos el reto pendiente. Si llega a más de 10.000 reproducciones este vlog, me tiño el pelo, muchachos, antes de irme a España. Entonces, activos a reproducir. Y se trató un pipí en el cachete. No, eso no, eso está muy hardcore, pero si me tiño el pelo. Ya saben, 10.000 reproducciones y 500 likes y me tiño el pelo. Y si vienen a las escaleras eléctricas y no comen la crema de la Concelo, hagan cuenta que no vinieron. Bienvenidos. Muchachos, hay una forma de comer la crema de mango sin malinterpretar lo que voy a decir. Presiono el vaso, hundo, saco, chupo o muerto. Y muy importante, la puntica nomás. Si no hundes de todo, se les va a derramar el limón. Y a una leve presiona el vaso con la otra mano, voy untando, chupando o mordiendo. Páselo, buen provecho. Usted va a decir que tal. Venga, buen provecho. No la puedes dejar hundir listo. Muy bien. Páselo. Páselo, buen provecho. Usted va a decir que tal. Si es buena o no, no la deje hundir listo. Esto es la puntica Vallecero. La puntica nomás. Vallecero, que tal. Respecto a las mejores. No se dan cuenta, no es que uno lo diga. El limón de verdad. Claro, claro. No queremos más guerra, no queremos más violencia. De ahí prefirieron algunos coger grafitis, bailar breakdance o rapear. Entonces, por ende, esta la nota musical pintada aquí. En representación de la importancia del K-Pop en la Comuna 13. La mano, representa la mano del Chubier. Realmente, tirando al azar el par o la Comuna 13. Por eso le colocaron a la Comuna 13. Y la fecha, que es el 16 de octubre. También, que es continuación de este, quiere demostrarnos, expresarnos la cara de sorpresa del barrio como tal. La gente nos esperó que vinieran tanques, dos helicópteros, Black Cops, que mandó el presidente electo de los Estados Unidos para apoyar a Uribe, que era el que tenía este plan realmente. Y luego de eso, estas marionetas, un detalle muy pequeño, pero muy significativo. Quiere decir, o representan los falsos positivos que vieron en la Comuna 13. O las muertes inocentes. Estas son las vistas que se ven desde acá, desde la Comuna, de lo más alto del Grafitur. Ya saben, sigan acá a Casa Colacha y les comparto las redes para que se vivan esta experiencia porque es muy llenadora, bacana, para que la compartan y vengan con sus seres queridos, con sus amigos, que está muy, muy, muy chévere. Bueno, acabamos de comer, increíble, las berracas, recomendado. Una... ¿Qué fue lo que me comí? Ah, se me olvidó el nombre, se llama, se llama... ¿Cómo se llama lo que nos comimos? Una cazuela. Qué hijo de puta cazuela de fríjoles. Recomendado las berracas aquí en el Grafitur, en la Comuna 13. Un mejor amigo y le llamaron Wilson. Yo sigo con este hip hop, me siento tan digno de poder alguna vez en este rap hacer un hipno. Y no, estoy hipnotizado, tan solo que estoy volando en el kick club del hip hop en otro lado. Ok, ok, bibiribang, bibiribang. ¿Cómo está la gente? ¿Estamos bien o no? Quiero un ruido. Quiero un ruido. Quiero un ruido. No hay oído. Ah, ah, ah. Eh, yo, yo, sabes que yo vengo rapeando sin reflojes. Soy el tío, creo que no te duermen en la noche. Tengo activos, siempre pana, pero... ¿Quién va a ser la tecnología en día de mañana? Si lo tienen con un celular en la mano, mañana seré por robots, no seres humanos. Pero si vamos a hacer el paso del robot, miren de esta forma como lo tiro yo. Me salió por allá en la internacional, y si lo tenía que volver a mencionar. Ahí vine pa' ver a yo, y me vine a parchar. Y como suena la comuna 13 que quiero escuchar. Se ve bien, quiero que esto siga sonando al 100. Esto suena demasiado fres, ya la escuché, pero quiero oírla otra vez. ¿Cómo es? Gente, acabamos ya de terminar el Grafitur. Ya vamos bajando las escaleras eléctricas. Ya saben, esto fue el vlog con el Grafitur, con Balleste, con el KIA y el Manicomio. Ya saben, si el video llega a 10.000 reproducciones en una semana, antes de irme a España, me tiño el pelo. Entonces todos a compartir para que llegue a 10.000. ¡Ay, ay, ay! Bueno familia, acabamos de terminar el tour. Increíble experiencia, se la recomiendo. Son de esas experiencias que te llenan, te hacen ser mejor persona, mejorar. Y son los verdaderos detalles que hacen que valores tu realidad, ya que cada persona vive una realidad distinta. Y es muy importante valorarla y saber apreciar los pequeños detalles que te da la vida. Bueno, ya saben, esto fue Sebas Arias con cuatro barras. Nos vemos en la próxima. Lo más probable es que sea ya mi viaje a España con Gaviria. Entonces, nos vemos en la próxima, muchachos. Eso fue un vlog del Grafitur. Y, y, y...